Vick estoy muy contento ¿Qué pasa? Hola floquillos mi vídeo es el canal de Petois Ese de ahí es Vick Hola Yo soy P Y estamos en uno de estos vídeos que a mi me encanta Que son cositas rosas de los CIWI Los CIWI Es que mira todo lo que tenemos Hay un montón 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 de cosas Mira todo lo que tiene que abrir P en este vídeo Lo vas a abrir todo en este vídeo P Me ha dicho Vick que si que lo puedo abrir en este vídeo Así que dadle un mega like si os gustan los vídeos en los que abrimos todo Y un mega like si os gustan los vídeos de Petois y un mega like si os gusta P Y si os gusta a mi no digáis nada Madre mía Y estoy muy contento porque son muñequitos pequeñitos Y hay mucha cosa y Vick me deja abrirlo todo No tengo que esperarme a hacer varios vídeos Osea que vamos por faena Vamos que vas a abrir lo primero de todos los CIWI Este grande Y esto que es? Parece una especie de concha así Perla mágica Perla mágica Y pone wow magic Y hay surprises Y fijaos como quedara la perla mágica con todos los CIWI Uhhh Que pasa? Que se ve que pones uno lo cierras y sale otro Como que pones uno cierras y sale otro? Wow la figura se transforma La figura se transforma? Madre mía No me has tirado las tijeras 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 Si porque si no hay tardaremos mucho Vale voy a dejar esto aquí enfocando hacia aquí a las estrellitas Que nos quiere encontrar algo con las estrellitas Un bi es el peor Si es el peor No me gusta nada Queremos otra cámara en petois Mentira lo estas haciendo la voz tu No son las estrellas Yo? Ademas esa voz la pones muy mal Las estrellas de los CIWI no hablan asi Como hablan? Hola! Somos las estrellas de los CIWI Hablamos asi! Vamos a dominar la galaxia de petois Vamos a matar el Oooo! Que vas a hacer con esta super perla? Vas a coleccionar ahí todos tus CIWI Fijaos aquí tienen unos cuantos eh Son lo que es como raro Y estas de aqui son exclusivas Las tienen en el paquete de la perla esta Estas de aqui las que pone aqui Vienen 7 CIWI Los CIWI que vienen arriba son exclusivas Porque vienen 7 aqui Y uno que pone que estará Escondido Será la surprise Es la surprise Ay que ganas Madre mia Y podras meter todos los CIWI que vayas abriendo en este video En la perla mágica Si es que te caen Porque a lo mejor que no te caes Uuuu! Si pero espérate que cago un Madre mia El video mas largo de la historia Bueno me haces abrir muchas cosas Mentira y urna Pero si solo tienes dos cosas para abrir Fijaos que mal que la abre Madre Es que esta muy bien pegado mira Pues rompe toda la caja Ya pey Ya no puedes hacer nada Lo acaba de romper Madre mia Nadie te ha dicho que la rompa Nadie te ha dicho que la rompiera Ha sido decisión Lo has dicho tu? Mentira Eso no esta grabado eh? A ver A ver Uy! Y esto Uuuu! Esta enganchado aquí hay que desenganchado Pero que quiere decir que esto solo es una de las partes Luego la otra de las partes Si Madre mia Si que viene bien protegido No veas Fijaos aquí tenemos la perla mágica Uuuu! Hola soy la perla mágica de los CIWI Estos son los exclusivos Claro ahí tienes 7 exclusivos Y luego tienes Madre mia El destrozo que esta haciendo en la caja La caja ya no podemos recuperar Mira que graciosos son como marinos Marinos Hay un caballito de mar Una sirenita Un coral Una dori Madre mia Otra sirena En este video Y un gato sirena Un gato sirena Lo vas a pasar mal haciendo el top 3 en este video eh Porque de todos los que tienes que abrir Buena suerte Vale y ahí tenemos lo que viene siendo la parte de detrás O la parte de que pierda La perla mágica Ahí estáis fijaos No va a cerrar Van a quedar atrapados para siempre La perla mágica Es el poder de la perla mágica Los guarda todos hasta la muerte No de momento no los consigo Ahora Mira Vale ahora si mira Uuuu! Uuuu! A ver que no tiene tampoco nada Uuuu! Y eso ves? Como no sean pendientes Son pendientes? Son pendientes de P! Para que es esto? Estan pendientes de que te los ponga Donde se ve esto? A ver No se entera de nada peloquillos Que no me lo voy a poner Ah vale Ya lo se Ya lo se Ya se donde va Ya sabes donde va? Si, mira Ah porque se puede poner asi para llevar Para que te los puedas llevar al cole con los supercifis Fijaos Lo va a romper como el brazo de giroca Bueno claro lo estoy poniendo mal Lo ha puesto mal Madre mía Por que lo ha puesto mal? Creo Lo acaba de romper Si porque tiene como un lugar donde tiene que ponerse Bueno dale paciencia que son muchas cosas Y no estoy acostumbrado a que me dejes abrir tantas cositas Ya se esta quejando Solo se esta quejando este muchacho Ya no te dejo mas abrir mas ciwis A partir de ahora los dominare yo Oh y es asi o al revés? Lo ha puesto mal otra vez Madre mía Yo creo que es al revés para que los ciwis te queden boca arriba no pe? No los ciwis no tienen que quedar de ninguna manera Si aqui los enganchas aqui no? No, no se enganchan pero que entiendo que queda mas bonito Madre mía Ahí arriba Vamos a robarte ¿Puedo? La bola mágica esta ¡Puedo! Esta enganchada Esta enganchada peloquillos Oye pues mi no puedo Me he equivocado se queda asi Vale no puede pues da igual no pasa nada pe Oye pe me puedes soltar la bola esa mágica que he intentado desatascar Vaya vaya ahora necesitas mi ayuda Pues la rompo yo con las tijeras Me vas a cortar Ya esta te ha ayudado a que la abras porque eres un poco lento abriendo las cosas Lo esta tirando todo Bueno porque ocupa espacio Vale pe vamos a abrir la cosa mágica esta de aqui que aqui viene uno de los ciwis Vamos pe Oye porque te metes conmigo Esto es a voz de mmm vale pe Vale pe Es mi voz de siempre Esto se quita verdad No para de ro Que no me enganchan las cosas que luego se me quedan ahí enganchados en los pelos Vale entonces Uy y esto tienes que colocar un ciwis Unas instrucciones No tienes que colocar un ciwis Vale pues vamos a hacer la anemona Quien colocar a lote o pero ha sido como magia no ha hecho pero y se ha caído como como ha pasado eso hay que guay donde ha salido es madre mía le ha encantado perfecto que estamos toda la cosa esta secreta como el mecanismo mágico y gracioso y claro esto hace así y a la vuelta y a la vuelta y entonces puedes colocar a quien quieras a que vas a colocar al gatito sirena hola soy el gatito sirena voy a desaparecer nunca voy a desaparecer oh dios mio donde estoy he muerto me he eliminado del mapa casi me salve me he matado he muerto pero he muerto son muy bonitos pero que me ha encantado la solote perfecto pues vamos a abrir el siguiente pack que quieres abrir los packs pequeñitos primero antes del grande el grandote madre mía y este que es es un bolso que pone bolso nube purpurina y puedes coleccionarlos ahí en plan que desaparezcan ahí como va la cosa va enganchado ahí entonces siempre lo haces lo haces dentro madre mía y eso cierra claro porque es una perla claro que es que no nos habíamos dado cuenta no te habías dado cuenta que es la perla no me había dado cuenta vale madre mía este que cierra oh si que cierra ay que me mola perfecto pues venga vamos a abrir el siguiente pack este pack cual es? es el bolso nube purpurina y pone que viene con glitter purpurina no purpurina no que mancha mucho glitter purpurina y pone algo de soplar que no se muy bien lo que es ah porque mira soplaremos por aquí por estas palanquitas y se descubrirá uno de los ciwis así que vamos a descubrirlo hola soy el cactus y nadie me abre como no me abráis en 10 minutos os mato a todos y me quedo con el canal de petonios no nos puede matar a nadie os voy a matar tengo pinchos ay mira aquí tiene una checklist viene una checklist hay unas instructions oh y este es fíjate ve esto no lo hemos descubierto es de la serie uy no se enfoca esperate aquí de la serie 3 pez este bolso de aquí osea que esta checklist ni siquiera la tendrás yo creo no claro porque de la serie 3 no la llegamos a hacer como ciwis ya no hicimos tantos es verdad lo teníamos ahí un poco abandonados los de estos y eran plan venga vamos a hacer el vídeo ya por dios pez con los tipos oh y eso que crees pues que se ha descubierto la sorpresa antes de tiempo madre mía se ha descubierto ahí está mira hola soy el bolso mágico vieron al purpurino soy el mejor de todos tengo una cara de que voy a matar a todos también que no van a matar a nadie todos matamos a todos que no vi que si que somos los ciwis manos son unos ciwis villanos que quieren acabar con el canal pero en verdad luego se arrepienten y dicen que son buenos porque tienen cantidad de petonios y acabarás tu al final el que ya se está rompiendo estoy quitando esto que es la parte delantera la parte delantera que no se aguanta de pie y aquí que hay la sorpresa mágica de los ciwis que pena quiere abrir que voy a ir por partes como puede ser tan impaciente a ver cuáles son los que te han venido en este pack uuuh mira son edificios a ver vamos a ver listos aquí bueno un momento mira la estatua de la libertad uuuh esto que tiene pinta de ser de japón de las... como se llama esto uuuh chulos cuantos te vienen aquí de rusia no no sabe de donde son torreyfe acaba de matar al bolso purpurina glitter y un igloo jajaja que chulos son estos no? de sitios no me gustan tanto no te gustan de sitios no me gustan mas que sean cositas no que tanto a ver son cosas lo que pasa es que son de sitios que la verdad es que están muy chulas también si tu lo dices vale ve mira todo lleno de nubecitos ha llegado el momento de desvelar este de aquí que no se lo que va a pasar con este lo vas a cerrar ya esto va así y te dice que lo puedes colocar también así mira que estas haciendo? lo estas colocando un poco mal oh y así lo puedes tener a ver esto sopla no llega a soplar no llega a spea a soplar uuuh jajaja descubre el fiwi misterioso será un fiwi ultra raro será un fiwi normal el big ben oh y es glitter no? si es como que brilla glitter como le gusta ahi decir glitter si si lo digo en plan porque me gusta mucho y ahi tienes otro bolsito para guardar todos los fiwis que quieras si es que quieres guardarlos todos en el bolsito cual te ha gustado mas? la perla mágica o el bolso mágico? la perla mágica la perla mágica la perla mágica que contenta esta no miro ni la checklist porque se que no la voy a conseguir mira el big weenu y mira el mapache los quiero oye pe pero acabo de descubrir una cosa hemos abierto el bolso pero fíjate aqui hay tres nubes que las tienes aqui para abrir y aqui hay las tres cositas estas que los tienes aqui para abrir tambien osea que vas a completar bastante coleccion de la serie 3 ahora que lo tienes uy y mira wow que pasa? ah los glitter claro el big ben luego si quieres ya los tachas todos cuando los abra y acabamos el video los tachas todos porque vas a conseguir pero primero voy a abrir las estrellas estos son de la serie 2 son o no recuerdo de que seria son uy que gracioso cuantas vienen en cada una de las estrellas ahora veremos porque ademas tienen varias instrucciones como varias nos acaba de romper las instrucciones el papel mira uno se abre aqui asi esto ah y para que es esto? dos se le pone aqui porque se abrirá madre mia fijaos no se ha abierto ahora tendria que haberse abierto mejor pero bueno salen mira la checklist la checklist que es de la serie 2 o la serie 3 ahora lo descubriremos la serie uy que bonitas serie 2 es la serie 2 madre mia todo es que me faltan un monton madre mia es que jamas vas a conseguirlos todos fijaos serie 2 oh pone que cambian de color con el agua fria ah si? cambiando con el agua fria madre mia pero este no es raro no este no bienvenida al canal de petois la sirenica civis este si este si que cambia? si este si este cambia oh quieres que lo probemos? por supuesto vale con agua fria osea te traigo agua con hielo no? si mira lo pone aqui y mientras tanto uy que gracioso yo voy abriendo mas eso te iba a decir aqui si quieres aqui porque lo abras aqui ya se te vera mas o menos los que vayas aqui te traigo agua fria venga mientras vi prepara ay voy abriendo otra estrellita uy cuantos ciwis voy a tener cuantos ciwis voy a tener no me digas gracias no me digas gracias ajá ahí esta y se supone que en el verde viene uno normal uy que cabezón tiene este es la ah tipo vale asi como que fuera úrsula parecida y aqui viene el otro con agua pesquita y el agua fria te hemos traido el agua fria ve para que puedas colocar tus ciwis oh por favor mira que ballena mas graciosa uy que ballena mas graciosa se llama denia uu denia uy se supone que tambien ah no que pasa no que he visto que salia este una perdon este este de aqui esperando que me abriera este mira que pasa que pone que tambien super raro pero no se si es este o es el el valio color ha llegado el momento mientras pein inspecciona todo de probar este en el agua lo puedo meter en el agua venga va a ver si lo consigo no metelo tu que si no se me caerá y no puedo grabar bien que pasara chen 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 uy mira se vuelve hiper rosa oh es hiper rosa y cuando sale oh soy hiper rosa y luego ya no soy tan hiper rosa y si lo dejas ahi metido un buen rato vamos a dejarlo ahi a ver si este le pasa pero este es de cambio de color tambien ohhh se vuelve azulito no? asi como bueno azul como verdoso ohhh y era super rosa ha muerto ha muerto fijaos si que cambia de color fijaos que se pone azul 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 eh ves es que lo habia visto y digo uy digo tiene pinta de ser de los raros ohhh pues que guay que estos cambien de color tambien vale y te queda el pescaillo este que tenias aqui eh para cambiar de color voy voy este se llama salty salty no no es salty este es salty no se quien es tan 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 y tambien se vuelve hiper rosa super rosa uy venga mas estrellas vamos a abrir mas estrellas mira ahora me toca abrir una estrella no yo voy a abrir una amarilla quieres que arrolla una amarilla no no quiero que arrolla ninguna pues te aguantas porque la voy a abrir igualmente no puedo abrirla vaya voy abriendo esto vaya vaya a ver aqui tengo mi estrella amarilla aqui tengo la llavecita amarilla el sireno azul y el cual toca de agua madre mía el pez globo el pez globo ahora lo probaremos puffy 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 aqui tengo la estrellita amarilla y voy a abrir mi sobretillo y no se si cambiado de color lo voy a meter eh espera 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 creo que no no creo que este no cambio de color uy mira que graciosa la sirenita esta es como una sirenita mira una sirenita hay muchas sirenitas eh pero son muy pequeñas porque es la acuática no? y tenemos un Repetois nos ha salido Repetois el pescadito pescadito Repetois y ese es el que cambia de color no lo se ha salido de los que cambia de color solo que no veo que tenga mucha pinta de cambiar de color ves? no no cambia de color mira ha salido de los que cambia de color pero ya lo he visto y digo no no ha cambio de color oye vas teniendo muchos tiwis eh de las dos series eh si son tres series que? si son tres series pero de las que estamos abriendo hoy son los lados de la tres no se entera mira se ha abierto ya uy que bien no se entera de nada este P si pero digo que que a ver mira surfero oh surferillo con su tabla de sur y a ver que toca aquí le tocará unos Repetois un tiburón pero tampoco pero no creo que sea de los que cambien de color a lo mejor si que cambia de color a lo mejor si que cambia de color no es que ni siquiera se ole aquí madre mia ni siquiera se ole aquí tendría que salir y entonces además en el tacto se nota perfectamente tienen como un tacto mas poroso los que cambian de color ah tienen un tacto poroso y porque me has dicho que era Repetois no no uy son diferentes claro uy yo pensaba que no pues son yo pensaba que eran iguales madre mia no cambia de color no cambia de color los que cambian de color tienen como un tacto así como mas rugosito venga p siga abriendo vale vale que te pones ahí a hablar de tus cosas y no hablar de que que son mis cosas voy a abrir lo que estoy abriendo madre mia ya le esta entrando la prisa de oh dios mio voy a tener que parar el vídeo y cortarlo porque se esta haciendo muy largo no es que te enrollas aquí a hablar de tus cosas bueno tendre que enrollarme a hablar de las cosas que estoy abriendo si o las cosas que esta diciendo dale un like si queréis mas tigwis en el canal de peter mira una surfera la surfera bonita también aquí hace compañía al otro surfera y a ver y le habrá salido uno de que cambia de color este tiene pinta no? mmmmm no no? no es la estrella naranja de que cambia de color esta no cambia de color no cambia de color pero los otros si que cambian de color son muy gracios estos de aqui mira vamos a hacer asi uy lo vas a meter los tres a la vez asi en plan puestecitos si ooooo puedes montar un super helado eh de de los grandes que son asi en plan cambiando de color oh dios mio nos ha matado el helado que no he matado a nadie nos has matado vale pe vale las nubecillas nubecillas o los cosas estos el cactus me ha amenazado antes asi que se va a quedar el ultimo como no salga en 5 minutos te voy a matar eso lo he dicho antes de los 10 minutos y han pasado ya y no me han matado no han pasado ni han pasado 8 como pasen 5 mas te mato no me da miedo estos que son de la serie 3 mmmm no lo si son de la serie 3 uy la nubecilla la nubecilla tambien tiene blur no? tiene como blur blur ah vale claro esto es lo de la para enganchar las nubecillas que se pone aqui atras es verdad que ya la hacias asi lo enganchabas pero no lo voy a hacer ahora mismo me parece bien y eso que vengan en 3 sobres diferentes colores a ver porque no he visto antes has estado viendo tu la serie esta pero yo no he visto son ah vale los exclusivos son ah tambien hay tambien hay los estan estos que los del agua tambien wow pensaba que eso solo era la serie 2 pero si esta es la serie 2 no es la serie 3 esta es la serie 2 oh no esta es la serie 3 listo no mira serie 2 que cosa es mas rara hacia aqui serie 3 ah porque en la check list por un lado es serie 3 y por otro lado es la serie 2 a lo mejor vienen de los dos claro porque esto aqui en esto venia ah vale a ver osea te pueden salir la serie 2 o la serie 3 esto es el tag mahal parece no ah no es ese bueno claro es que he dicho antes que era de Rusia pero no es el tag mahal creo no madre mia no lo se es verdad ahora que lo pienso claro aqui te vendra en la lista te vendra es mamá se llama mamá osea el tag mahal donde va? ah ah te queria robar uno de los sobrecillos y este amarillo sera de la serie una serpiente graciosa a ver la serpiente graciosa se llama ex ex y es de la serie 3 uah una serpiente muy graciosa entonces en el azul saldrá de la serie 2 ah no sale tambien de la serie 3 madre mia hackney vas a conseguirlos todos pe hay 100 para coleccionar yo creo que con esto sabres unos cuantos eh al menos 40 o 50 tendras ahora tampoco te emociones bueno si tampoco me pase me ha pasado un poquito madre y lo vas a tener todos hombre unos cuantos si que vas a tener ahora vas a abrir la nube lila nube lila y me emocionare cuando empiezo a abrir muñeco me emociono mucho por eso cual Muñeco 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 Sí que ha abierto muñecos y muñecos No para de abrir muñecos Ha habido un peluquillo que me ha preguntado por Instagram Me ha preguntado por Instagram Que por qué haces tantos unboxings Es lo que me gusta Dice, ¿Cómo que haces tantos unboxings? Pero lo preguntaba como diciendo, ¿Por qué haces tantos? Mira, este se llama Paddy Es como una jirafa, muy bonita ¡Oh! Es súper cookies Bienvenido a la colección A ver, ¿Este qué es? Ay, bueno, no, no he repetido No os repitois, es como un vario color Son pizza y pizza Uy, qué graciosos, tienen nombres diferentes y todas Sí, 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 sí Y aquí tenemos Chan, 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 chan Uy, ¿qué es eso? ¿Es una antena? Se llama Osvaldo Pero creo que es tipo mexicano este Claro, es que estos son como un grado del mundo Es tipo mexicano y está enfadado con nosotros No quiere estar mirándonos Está como, mmm, no quiero miraros Porque lo coloque de lado no significa que esté enfadado Mmm, está enfadado Que no está enfadado Ay, qué apaciencia Te quedan dos minutos, sí Y te voy a abrir el último Voy a dar, tengo el cactus El último de todos La última nube, porque luego tienes los No, el que digo que voy a abrir el cactus es el último Pobre cactus Pobre cactus, no, me están amenazando El panda y la niña no han hecho nada No te están amenazando ninguno, hombre No te están haciendo eso Amarillo Solo un poquito ¡Oh, el mapache grite! El mapache glitter Super ultra mega especial Un ultra raro, ¿es ultra raro? Bueno, es raro Es exclusivo ¡Es exclusivo! Se llama Nukita Uy, Nukita, qué gracia La pirámide En otro color La pirámide de Giza Dorita y Rita Giza Uy, qué gracia Esos son los nombres Me gustan los nombres Y aquí, uy Mira, es como esta, ¿no? ¿Como cuál? Lo acaba de matar Parecida Se llama Ah, sí, es parecida Bueno, los de los cibuis son así bastante parecidos Sí, siempre hay dos variocolores Se llama Gia Kabuki Ah, como las Kabuki ¿Qué Gia Kabuki? Y venga, va Vamos a darle a abrir la alegría del vivir ¿Cuál vamos a abrir ahora? ¿El cactus? ¿La guía Kabuki? ¿Esta? ¿La princesa? ¿O el panda? Madre mía El panda se va a liar con el, con el cactus Porque tú quieras Porque le estás poniendo tú la voz Mentira, digo No, yo no pongo las voces No sé qué dices ¿Y aquí cuántos vienen, pe? Pues no los, ¿eh? Madre mía Pero fíjate Tiene para colocar por aquí Por todos los laditos ¡Oh! Puedes colocarle por donde tú quieras ¡Ulo! Madre mía Que vienen cuatro cibis ¡Oh! Está mirando Está observando cosas Tendrás ahora un montón de espacio Para guardar todo esto Yo igualmente sigo opinando Que no haría falta Con que viniesen los cibis Dentro no hace falta Gastar tanto plastiquito Pero entonces no son blinds Ya, pero es que Van blinds dentro de este Madre mía Van blinds ¡Uy, mira! ¿Qué pasa? Parece Frida Kahlo Ahí, ahí Uy, parece Frida Kahlo Es verdad Tiene como unas cosas muy raras Se llama Calota ¡Calota! Bienvenida a la colección De petroiris Y esta avenida Le pasaba Venía, mira, ves Viene el paquete roto Y ya viene como rota ¡Pobrecita! No está rota ¡Un panda! ¡Un panda! Ha mejorado mucho Los cibis son cada vez Más bonitos Y con más detalles ¡Ajá! Le gustan los cibis Cada vez más a este Bueno, me han gustado siempre Solo que no se ven mucho En el canal Pobrecitos míos Bueno, no pasa nada Mira, Cleopatra ¡Oh! ¡Hola, Cleopatra! Bienvenido al canal de Petroiris ¡Uy! Esta no la veo ¡Ah, sí! Saribi ¡Y este me lo quedo yo! ¡Uy! No he podido robarse los bloquillos ¡Mira! ¡Un cactus! ¿Es un cactus glitter? Sí, se llama cac También es especial ¡Oh! Es un exclusivo especial Fijaos Bienvenido a la colección Luego te va a costar hacer el top 3, eh Me va a costar mucho Yo de ti me lo iría pensando Siguiente panda Pobre cactus ¡Hola! ¡Has perdido el tiempo! ¡Vas a morir! Voy a convencer a toda mi panda de Ciguis Para que maten Vas a con... No te metas con el pobre cactus Me he metido con el pobre vi No, no sé qué dices Si ha hablado tanto ¡Ay, qué gracioso es! ¡Mira! ¡Ay, qué graciosillo! ¡Oh! Y vendrán cuatro Ciguis también Por supuesto Ahí vienen como colores de parchís En plan de azul Rojo Amarillo Y verde Vale, empezamos con el menos me gusta ¡Madre mía! ¡El pingueño! ¡Un pingueño! ¡Míralo! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso que es el pingueño! No puedo, no puedo con tanto Verde Ahora Un koala ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Ay, te han salido muchos guays! Colai Se llama colai Los azules siempre son los exclusivos, especiales ¡Uy, pues parece que sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Un glitter! Pero este... ¡Ah! Helmet Helmet se llama ¡Oh! Este es el de Londres, ¿no? Los cascos así, estilo Londres Sí, tipo los de Buckingham De palacio de Buckingham ¡Oh! Y el último Cigui Antes de abrir el cactus ¡Ah, no, no es repetida! ¡Ah! Pues ahora que las repetóis ¡Kia Makaui! ¡Kia Makaui! A ver, aquí Gia Kabuki ¡Kia Makaui! ¡Madre mía! ¡Todos los tibus! ¡Qué gracioso! ¡Por favor! ¡Y venga! ¡Ya ha llegado tu momento, cactus! ¡Bien! ¡Ya ha llegado el momento del cactus! ¡Bien! ¡Te voy a matar igualmente! ¡Que lo sepas! ¡Por dejarme el último! ¡Yo sí que lo voy a matar! ¡No, pobrecito! ¡No lo mates! ¡Mira! ¡No! ¡Me ha roto! ¡Me ha roto el corazón! Pues mira, por malo Cactus malvado ¡Madre mía! ¡Uy! Lo ha dejado así medio desmontado ¡Aaah! Oye, pues no te han salido muchos repetidos No, no ha salido ni uno ¡Uno! Este es el último de ti ¡Fijate de todo! ¿Estás abierto? Vamos Este se llama Mucho ¡Bienvenido! Ya me has gafado ¿Por qué? Ya verás Ahora te saldrá un glitter ¿Repetáis? ¡No! ¡Es el luchador de sumo! ¡Ajajá! ¡Tatán! ¡El luchador de sumo ha llegado para quitarse! He conseguido un montón ¡Hala! Había un cerdito glitter y no lo he conseguido ¡Oh! Pero lo podéis conseguir en otro momento Pero mira todos los glitters que he conseguido ¡Oh sí que has conseguido muchos glitters! ¿No los ves por ahí? No los veo Aquí está Y los que cambian de color también son muchos Y me queda uno Glitter ¿Dónde está el otro glitter? ¡Abre ya hombre! Los dos paquetes No lo voy a poder pensar que tenía Que a los pedloquillos no les interesa que estés buscando aquí Sin hacer nada en el vídeo Este es un luchador ¡Mira la jirafita! ¡Madre mía! Ni un solo repetóis Porque además es de otro color ¿Ves? ¡Madre mía! Y el último ¿Será repetóis? ¿No será repetóis? ¡No lo es! ¡No lo es! ¡Bienvenido a la colección! ¡Lala masala! ¡Vale P! ¡Madre mía! ¡Has abierto todos los cibuis que teníamos! ¡Guau! ¡Qué ilusión! ¡El megaboom del pack! De todos los cibuis que teníamos en casa ¡Qué pasada! Entonces Rápidamente Top 3 De los 3 mejores Así en plan rápido Y los colocas encima del oso panda ¡Así rápido! ¡Sí, sí! Así rápido Y de hecho te los voy a matar Ahí, no veo ¡Te quedan 10 segundos! Vale Me han gustado mucho los animalitos Y en tercera posición ¡Oh! El mapachito Es un mapache, ¿no? Sí, se llama Nukita En segunda posición El pingeneo ¡Yu! Y en primera posición Y para acabar el vídeo ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama eso? No sé ¡A! 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 Me ha gustado mucho también la jirafita Me ha gustado mucho Te quedan 10 segundos Se corta el vídeo Se corta el vídeo Se va a autodestruir el vídeo ¡Me ha gustado mucho! ¡Ve despídete! ¡Te voy a matar! ¡A! ¡A! ¡Vamos a morir todos! ¡Despídete de tus peloquillos! ¡Peloquillos! Eh... Cómo me gustan los tiguis Si os gustan ¡Dale un mega like! Es que es que me encanta Es que son muy ñiquitos pequeñitos Es que todo lo que son muy ñiquitos pequeñitos ¡Ay me encanta! Me vuelve más jara Y nos vemos prontito ¡Dale un mega like! Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Suscríbete!